Estas pequeñas criaturas mitológicas, conocidas como duendes, que la mayoría de ellos tienen el tamaño de un niño pequeño, están presentes en el folclor de muchas culturas. El significado del nombre proviene de la expresión duende casa o dueño de casa, ya que ellos suelen apoderarse de los hogares y encantarlos. Estos seres son relacionados en algún caso con las hadas porque no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos 16 y 17 y al menos la segunda mitad del siglo 15 los consideraban demonios. En un video extraño que circula por la red fueron grabados por una videocámara de seguridad doméstica que parece mostrar a un par de estas criaturas en la entrada de una casa en Texas, Estados Unidos, de una residencia privada en Dallas. No, 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 no. Bienvenido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video